Y hola como estan gente y amigos de amigas de youtube Aqui Kukito Arte con un nuevo Con nuevas noticias ok Se siguen para mi canal Intente subir un video ok De como hacer tus propias animaciones O como en una esquina de animaciones No de que se muevan sino de una foto Ahorita mismo se las vengo enseñando Son animaciones muy padres la verdad Pues suena aca de que estas en un parque Digamos yo Y aca aparece un skin ok Ese skin Bueno no skin Sino que aparece Steve Ese Steve lo quieres convertir En tu skin Bueno Les extraeré pero esperen Mira como esta Pero que pasa si Si porque no lo grabo directamente de android Osea es para android chicos Pero al mismo tiempo También es para precios Es para las dos cosas Entonces bueno Ahorita O si no mañana Tempranito como a las 8 Lo mas probable es que ahorita Les enseñe en la pc ok chicos En la pc Les vengo mostrando como hacer las animaciones Sin que se muevan Con tu propio skin Y como descargarlas Y como instalarlas ok Bueno como estas Por aca pueden ver aquí Esta mi skin Por aca chicos Les vengo a mostrar También otra Que seria Pero la del facebook Esta muy padre La verdad Eh Tan solamente es una pagina Asi chicos Una simple Pagina Eh Ya mas tarde Les estare diciendo Como es Entonces Esperamos a que cargue bien Mi movil ok Les quiero pedir muchas gracias Por su apoyo chicos Porque me han estado apoyando Mucho últimamente En las redes sociales Te invito a que te suscribas A mi canal ok Mi canal seria De tutoriales Eh Gameplays Videojuegos Y mas cosas ok Entonces La Esta muy padre Eh Hacer estos tipos de animaciones Y se preguntaran Por que estoy hablando Tan bajito Mira Eh Porque estan dormidos Mis papas Especialmente Mi abuelita ok Pueden ver aca La foto de un De mi skin Golpeando un zombie En un creeper Todas estas Obviamente las hice Como se dice Todas estas Las hice Con la pagina Obviamente Con la pagina Que les vengo a enseñar Ahorita mismo chicos Es una cosa Muy chula La verdad Esto Bueno Entonces Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El video O Que siguen De la noticia Obviamente Y bueno Más quería decirles eso Que Más tardecito Les encontré En la pc Un nuevo video Pero no va a ser Osea Bueno Ya Ya lo tengo que explicar Más Ahora si chicos Les dejo Por aca Mis redes sociales No necesarias Es un video Es un video Es un video muy corto Facebook Coquito Duarte Ok Usted le pone así Coquito Duarte Emilio Será Ok Twitter Arroba Luis Emilio Duarte Dos Luis Emilio Eduard Dos Coquito Coquito Duarte Y bueno Esto es Deja todo Chicos Espero que les haya gustado Ahora si chicos Bueno Nos vemos Hasta la próxima Ok Si llegamos A 50 subs Hago un reto Como ya les dije En el video anterior Les dije que Pusieran sus comentarios Pues obviamente Para Para ver cual reto Ustedes me pusieran Tan solamente Hablen por eso No Nunca hablan Esos chicos Comentáis Vale Entonces Bueno Eso ha sido todo Bueno Ahora si Yo soy Coquito Duarte Deja Gracias.